Bueno, antes de seguir con el programa y antes de que veamos determinados fragmentos que se van a quedar, bueno, ustedes ya los conocen, pero no van a dejar de volver a abrir la boca porque es increíble que determinadas personas hayan entrado en el gobierno de España, como decía José Luis Corcuera, van a jurar sus cargos por lealtad a España, a la Constitución, al rey y se dedicaban sistemáticamente, no sé exactamente en cuál de los tres se ciscaban más, pero vamos, podíamos ponerle un orden, el orden creciente, el de creciente, el de precio más barato, el de precio más caro, da lo mismo, como en Amazon, saldrían todos seguidos uno detrás de otro. Bueno, pues todos esos están en el gobierno y ahora vamos a ver lo que decían ellos, pero déjenme que les hable de este libro de Jesús Ángel Rojo, es el autor, Cuando éramos invencibles, vaya por la octava edición y es un libro que explica por qué somos, lo voy a decir en presente, no es que fuéramos, es que somos invencibles, sobreviviremos hasta este gobierno. Tiene ilustraciones, tiene grabados de Augusto Ferrer Dalmao y va explicando pasajes de la historia de España que son todo lo contrario de esa leyenda negra que parece que arrastramos, que nos la han impuesto y que parece que tengamos que asumir que es que somos un pueblo de birria, que somos un país sin historia y que simplemente cada vez que llegábamos a un territorio lo que hacíamos era humillar a su gente y poco menos que genocidios, como dicen algunos, por cierto, los que ahora están dentro de ese gobierno, pues no, todo lo contrario y en este libro se lo va explicando de una forma perfecta, de una forma muy clarita y van viendo pasajes de la historia de España que permanecen ocultos, no me digan ustedes por qué, porque son interesantísimos. Cuando éramos invencibles, de Jesús Ángel Rojo. Bueno, vamos a entrar directamente a ver qué es lo que dicen algunas de esas personas. Le tenía prometida la palabra a José Luis. José Luis, si era un comentario con lo de antes, lo hacemos ahora y si no vemos aquí al nuevo vicepresidente español. Yo brevemente el tema de la seguridad social. Yo creo que hay al frente de la seguridad social un profesional absolutamente… Escriba, José Luis Escriba. En fin, de una trayectoria como conocedor del sistema público de la seguridad social notable y su obligación es defender el futuro de las pensiones públicas. Y para defender el futuro de las pensiones públicas se puede hacer demagogia, pero cuando llegas allí tendrá que empezar a tomar decisiones. Unas, llevarlas a los presupuestos generales del Estado. Otras, elevar el periodo de tiempo de coacitación. Tiene que hacer cosas, las reformas a las que no se tiene que oponer la oposición, porque para eso está el pacto de Toledo, para que juntos aseguremos el sistema público de pensiones. Y eso lo tienen que abordar de una u otra forma. Pues si no lo hacen, que los electores se lo hagan pagar. Yo tuve un presidente del Partido Socialista, que es el que me dio a mí la entrada en el Partido Socialista hace ya muchos años, Ramón Rubial, con muchos años en la cárcel, que decía, los socialistas tenemos que decirles a los ciudadanos que nos voten por lo que pensamos. Y si no nos votan, ya nos votarán. Bueno, pues si lo que pensamos es negativo para los ciudadanos, que nos dejen de votar. Eso es lo que decía. Y eso es lo que tendrá que pasar. Tienen que tomar decisiones respecto de las pensiones. Y yo soy de los que opino que las pensiones tienen futuro. Las pensiones públicas. Si se hacen las cosas, ¿qué hay que hacer? Eso es lo que quería decir. Una cosa te voy a decir. Mira, déjate que en Francia Macron, con la mayoría que tiene, le han sacado a los sindicatos a la calle, los comunistas, los tal y los cual, y al final, ¿qué ha hecho? Sabiendo que el sistema va a petar, bajarse los pantalones y no modificar. Pero tiene 42 sistemas. Francia tiene 42 sistemas de pensiones. Bueno, pero... Y la edad de jubilación no es la nuestra. No ha podido, pero que no ha podido ni subirla a los 64 años, que ya se han bajado los pantalones. Bueno, pues perderá las... Un gobierno... Si se bajan los pantalones, no le votarán los franceses. Seguro. Bueno, pero es que lo que ha hecho ha sido querer no enfrentarse a los sindicatos, darle una patada también para adelante, que ya lo resolverá otro. Imagínate, si eso lo ha hecho Macron con la mayoría que tiene, imagínate la que le van a montar Podemos en la calle con los sindicatos y los abuelos, si se te ocurre decir que suba algo la edad de jubilación, que no suban exactamente... Bueno, le van a montar tal que no va a hacer nada. Aquí hay dos puntas... Pero si le monta alguna, se tendrán que ir del gobierno. Sí, pero aquí hay dos... Es decir, están en el gobierno. Aquí hay dos puntas muy delicadas, una es la económica, otra es la territorial. En la económica, el primero que va a frenar, eso que debería ocurrir, de verdad, lo que dice José Luis, tendría que ocurrir, pero yo estoy convencido que el primero que lo va a frenar va a ser el propio Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez no está pensando en clave de gobernabilidad, está pensando en clave de reelección o de elección. ¿De cuánto duro? Y como tiene una disputa con Podemos, que lo ha tenido que meter dentro del gobierno, está permanentemente en una rivalidad, permanentemente demagógica y eternamente demagógica. Y no va a presentar soluciones de gobernabilidad, sino de permanencia suya. Y en el tema territorial, yo estoy convencido de que ellos ya han ganado la posición que querían. O sea, si consiguen avanzar, todavía tendrán más. Pero si no consiguen avanzar, lo que nunca se les va a hacer es cortar la posición que tienen ya de dominio en sus plazas. Y eso hace que puedan prohibir la educación en español, prohibir el libre pensamiento de la gente, prohibir el libre desarrollo de medios de comunicación que no sean nacionalistas, es decir, ya tienen lo que querían. Ya me cuentan que el martes, que es el primer consejo de ministros, va a aprobar la subida del salario mínimo y la subida de las pensiones. Eso es lo que va a hacer el martes para... Por eso, ya para decir esto, o sea, sabes lo que ha pasado con la subida del 22,3% del salario mínimo. Te lo han dicho ya que como mínimo 50.000 personas han perdido su puesto de trabajo. Que los jóvenes, el paro juvenil español es hasta mayor que el de Grecia. Oye, el mayor de Europa más que Grecia. Y lo que va a hacer el martes es volver a subir el salario mínimo interprofesional y subir las pensiones un 0,9% cuando el año pasado, al final, la inflación fue del 1,6% y la inflación fue del 0,7%. Es decir, que demagogia y demagogia y demagogia. ¿A quién hemos metido el vicepresidente? Pero a que no hacen una cosa. Vamos a ver. Muy rápido, José Luis. Vamos a ver. Las pancartas de los pensionistas exigían una pensión mínima de 1.080 euros, ¿verdad? Y algunos de Unidas Podemos decían que eso es lo que había que hacer, ¿verdad? A que no suben las pensiones mínimas a 1.080 euros en el primer consejo de ministros. Eso no. Eso es lo que decían sus socios. Sí, ya. ¿Ves? Es decir... De momento el 0,9, que ya es más de lo que... Vamos a ver a quién hemos metido en ese gobierno. Bueno, vamos a ver quién ha entrado y qué es lo que decía cuando no tenía la presión de estar permanentemente con unos medios que le van a controlar como vicepresidente del gobierno. Pablo Iglesias. Porque hoy los demócratas hemos perdido a uno de los nuestros. Yo soy comunista. Para despedir un mensaje para los españoles que vienen aquí en Venezuela. Y los hijos de españoles. Pues... Pues qué envidia me dan. Tengan cuidado. Chávez vivo es muy peligroso para los poderosos. Pero muerto sería invencible. Es muy interesante vivir en un país como este en el que se están produciendo tantos cambios y tantas transformaciones que pueden convertirse en un ejemplo democrático para los ciudadanos del sur de Europa. Si hablara de ETA, diría que el terrorismo ha producido un enorme dolor en nuestro país. Pero también diría que tiene explicaciones políticas. Explicaciones políticas, decía Irene Montero. Pero vamos a ver porque también ella tenía intervenciones de este estilo. También tenía su planteamiento cuando no pensaba que iba a ser retratada y posteriormente estar dentro de un gobierno como ministra. Atención. Que no es normal que mientras en este país, según datos de Caritas, que no son sospechosos y sospechosas de ser la izquierda más radical, hay una de cada cuatro personas en este país que está viviendo bajo el umbral de la pobreza. Y mientras tanto, en el 2013, las empresas del IBEX 35 han acumulado unos beneficios de más de 20.000 millones de euros. Más de 20.000 millones de euros. Esto se llama injusticia. Esto se llama injusticia y se llama sistema capitalista. Y eso es lo que queremos cambiar. Y hay una cosa que en la plataforma de efectos por la hipoteca hemos empezado a hacer hace un tiempito, supongo que habréis visto ya la campaña Juicio y Castigo, que nos parece muy importante en este momento. Y es señalar a los culpables. Y a las culpables. Basta ya de hablar de los mercados como si fuese una cosa que pasa y que nadie puede controlar. Y que nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. No, no. Estas personas que están vulnerando sistemáticamente los derechos humanos tienen nombres y apellidos. Y se llaman Emilio Botín, Isidro Fainet, Francisco González, Blesa, Rato, etcétera, etcétera. Queremos poner los nombres y apellidos. Y queremos que sepan que vamos a por ellos, no porque les tengamos mala tirria o por acritud. Vamos a por ellos porque nosotros y nosotras queremos nuestra vida digna y sabemos que son ellos y ellas los que nos lo están negando. No me extraña que se haya asustado la cámara. Pues como sigan con el mensaje de que van a por ellos, nos vamos a quedar finos de empleo. Atención, Alberto Garzón también tiene su intervención estelar. La sociedad española está madura para poder hacer un debate democrático sobre una nueva constitución. Por eso queremos una nueva constitución para 2018, para enero de 2018, siguiendo todos los pasos legales que aparecen recogidos en la constitución de 1978. Creo que los valores y principios de Fidel Castro son unos valores y principios que tenemos que seguir defendiendo también. Fidel Castro se puso al mando de una revolución, una revolución construida en la adversidad, construida contra los obstáculos enormes de países ricos y grandes empresas que luchaban para impedir que se desarrollara un pueblo como era el pueblo cubano. Un machismo que no solo se encarna en personas de carne y hueso, sino también en jueces que dicen que si es tan consciente no es violación. Fijaos, ese machismo, ese patriarcado, que se expande por nuestras instituciones, es como el franquismo. No hace falta que esté encarnado en hombres y mujeres vivos. Algunas de las frases que se escuchan no dan ganas ni de hacerle análisis político, dan ganas de recomendar directamente a un psiquiatra. Y desde luego todo esto sin contar con la apología que se realiza de dictadores comunistas. O sea, estas personas que luego se reparten carteras, en el caso de Irene Montero, cartera de igualdad. Una de las primeras matanzas que provocó Fidel Castro fue de homosexuales. Los metían en campos de concentración donde ponían un lema que ponía el trabajo se hará hombres. O sea, esta es la gente de los cuales estos señores hacen apología. Este es el respeto de dictaduras que han destrozado países enteros durante décadas. Por eso, por eso, como ha habido un montón de progresistas, entre comillas, pongo por ejemplo, Ignacio Escolar, que me da lecciones de lo que es ser un demócrata. Pues ese que le bailaba el agua a estos de Unidas Podemos cuando decía esas cosas. Pues cómo va a dar lecciones de progresismo. O cómo, si me apuras, es antidemocrático defender lo que defienden estos tíos. Pero los españoles se darán cuenta cuando empiecen a gobernar que el modelo de consumo, el modelo que va a tener en sus manos, digamos, Garzón, no lo va a poner como en Cuba. Porque cuando le digan a los españoles que les van a dar la cartilla de racionamiento, que es lo que él defendía como un modelo extraordinario, el cubano del mercado, el extraperlo. Es decir, es que esta gente ha defendido el sistema cubano donde hay extraperlo, exactamente igual que en España después de la guerra civil. Entonces, lo que tenemos que es que perder el miedo ante unos dudosos demócratas, sobre todo cuando dicen que son progresistas. Pero qué progresistas, ni qué vainas, hombre. Ni qué vainas. Estos, estos, querían hacer la revolución y querían cambiar la constitución el 1 de enero de 2018, como dice Garzón, le habéis oído a Garzón decir, el 1 de enero de 2018 debiéramos de cambiar la constitución española. No sabe que no la va a cambiar él ni el 1 de enero de 2018, que es evidente que no la ha cambiado, ni el 1 de enero del 2024, aunque esté cuatro años en el gobierno. ¿Por qué? Eso es lo que hay que decirlos. Porque los españoles no se lo van a permitir. No se lo van a permitir. No se lo vamos a permitir. Y por una sencilla razón, porque somos más que ellos. Por eso decía al principio que esas derivas antidemocráticas de este tipo de personas nos van a hacer pasar un buen rato. Pero mañana, cuando vayan allí a prometer la constitución y a prometer fidelidad al rey, pero más que mañana, más adelante, les podremos decir que no han cambiado la constitución porque estamos en presencia de una constitución que por primera vez en la historia de España la votaron los españoles. Es que la constitución del 78 es la primera constitución que los españoles votan en la historia de España. Y no hay un mindundi de cuarta como este, aunque ahora sea ministro y por tanto ahora excelentísimo señor ministro, que vaya a cambiarla porque a él le parezca que la constitución cubana es mejor que la nuestra. O como decía el actual vicepresidente, que el régimen de Chávez, el régimen de Chávez, era un régimen cuya constitución sería muy buena para el sur de Europa. Pero también decía a Tsipras en Grecia, espera que vamos a buscarte, a ayudarte. Ahí está Tsipras. Verás como este no hace lo que hizo él. Y si lo hacen los españoles les correremos a guantazos porque no nos van a poner un régimen bolivariano en este país donde existe la democracia desde el año 1978. Por tanto, seamos y hagamos un llamamiento a tomar las decisiones con serenidad. De momento nos tenemos en el gobierno, José Luis. Y si nos decían los venezolanos, tener cuidado por favor que esto ni nosotros, España no va a pasar eso, España no viene. Lo que tenemos es que estar avisados de que es... Y los españoles ya están avisados. Sí, ya estamos avisados. Tenían setenta y tantos escaños y ahora tienen treinta y dos. Lo que tenemos los españoles es que estar avisados de cuál es el pensamiento profundo y la ideología de estos individuos y por tanto estar vigilantes para defender la democracia española que es defender la constitución. Y si la constitución se cambia, que se cambie por el procedimiento que establece la constitución. Porque aunque sean comunistas, esta constitución la firmaron comunistas mejores que ellos. Mucho mejores que ellos. Y por lo menos comunistas que habían luchado contra Franco. Que estos no dan un palo al agua. Ni un palo al agua. A estos les ha venido todo hecho. Y lo que hicieron los comunistas de la transición y aquella clase política de la transición no lo van a destruir cuatro desarrapados, hombre. No la van a destruir cuatro desarrapados. Pero lo que creo que confía el Partido Socialista es que justamente este tipo de declaraciones las hagan ahora desde los ministerios y Unidas Podemos se mate a sí mismo. O sea, que la presión pueda con Unidas Podemos. Pero yo creo que Pablo Iglesias es bastante más inteligente de lo que cree el señor Sánchez y va a salir bastante bien de esa postura de vicepresidente. A mí lo que me preocupa es el afán propagandístico. A mí lo que me preocupa... Siempre estará el vídeo. Hablaba el señor Gorgüera de la movilización social y de que estemos atentos. Pero a mí me preocupa mucho la propaganda. Porque claro, dice Carmen, mañana el martes van a subir el salario mínimo y las pensiones. Va a haber mucha gente en este país que esté contenta con dicha decisión. Pero no vale con subir el salario mínimo y las pensiones si no hay un presupuesto por detrás que lo soporte, si no hay prosperidad económica, si no hay todo un gobierno trabajando para que se pueda subir el salario mínimo y las pensiones. Entonces, el problema es que va a haber gente engañada porque cuando vengan maldadas por subir el salario mínimo y las pensiones, cuando hay una crisis económica, la gente que va a sufrir va a ser precisamente esa a la que le han subido el salario mínimo que se puedan ir al paro o a los que le han subido las pensiones que tengan que bajar. El problema es que esa gente a corto plazo va a ver una medida progresista en un gobierno que les ha beneficiado. Pero la realidad es otra. La realidad es otra y se descubrirá después. Pero vendrá el primer trimestre la encuesta de población activa y veremos que si aumenta el paro, toda esa propaganda que se hace con dinero de otros se cae por los suelos. Porque aquí, afortunadamente, mensualmente, podemos saber si el empleo crece o el empleo decrece. Por lo tanto, yo no prejuzgo lo que van a hacer. Cuando lo hagan, me acordaré de la familia de alguno o no. Pero mientras no lo hagan, estemos, seremos, serenos, avisemos a nuestros compatriotas para que estén pendientes de que si cometen... Bueno, lo voy a decir de otra forma. Voy a reivindicar a Revilla y a Oramas. Dos personas que, en mi opinión, han dado una muestra evidente de lo importante que es el documento que han firmado el Partido Socialista con Esquerra Republicana de Cataluña. Que es un documento infumable. Pero aquí le voy a hacer una pregunta a Cristiano que yo creo que es reveladora de lo que va a pasar. Porque para que nosotros podamos desvelar las mentiras, desvelar aquello en lo que traiciona en España y desvelar la propaganda, tiene que haber medios que puedan decirlo. Yo te hago la pregunta. ¿Tú eres secretario general o presidente de UPyD? ¿De acuerdo? El número uno de UPyD. Es decir, tú eres el representante de una formación de izquierda moderada que en un determinado momento podría absorber el voto de un Partido Socialista que traiciona a España y a la Constitución. ¿Exactamente en qué medios sales tú? ¿En cuántos medios estás apareciendo ahora? Dilo. Claro, efectivamente. No, pero dilo, dilo. No, no, ningún medio grande tira... ¿En Distrito TV? En Distrito... ¿En Es Radio? ¿En alguno más? No, no, en medios grandes no estamos viendo. O sea, a esto es a lo que voy. O sea, ellos saben dónde tocar las teclas para que determinadas mentiras cuajen. Para que determinadas mentiras no puedan ser... Y efectivamente... Y en eso, esta gente que cree en dictaduras de izquierdas son los auténticos maestros. Exacto. Se han dedicado a torturar la opinión pública y a torturar las poblaciones. Pero tenemos una oposición. Tenemos una oposición en el Parlamento. No, que yo no soy derrotista, José Luis, pero que simplemente es por avisar a la gente de la que viene. Exacto. En el Parlamento está Ciudadanos, está el Partido Popular, está... Pero José Luis, ahora mismo, cualquiera de centro izquierda... Oiga, que tienen que hacer una oposición como es debido. Una oposición como es debido. Y tienen que decirles a los españoles qué están dispuestos a aceptar y qué cosas no están dispuestos a aceptar bajo ningún concepto. Pero cualquier persona de centro izquierda ahora mismo que levanta la voz contra el gobierno de la coalición progresista, le trachan de facha. Es marginado. Tú eres un fachato. ¿Y qué? No te has enterado. A mí, sí. Pero no solo marginado, insultado, además. A mí, yo... Pero no tengo cosas, yo no tengo. O sea, a mí... ¿Y qué me importa a mí? ¿Y qué me importa a mí? Que el de la sexta me haga una crítica o me deje de hacer. ¿Pero qué lecciones me va a dar a mí ese? ¿Eh? Vamos a ver, ¿qué lecciones? Porque aquí el problema es que tenemos una aristocracia progresista que es la hostia. ¿Eh? Son unos... En fin, unos proletarios... Un proletariado multimillonario. Entonces, eso, pues cuando tengo oportunidad se lo digo. Pero, ¿de qué lecciones...? Oye, estos antifranquistas sobrevenidos que hablan de Franco como si lo hubieran padecido. Oye, ¿y los que andábamos por el monte en aquellos tiempos? ¿Y los que estuvieron en la cárcel? ¿Y los que les fueron a buscar a sus casas en aquel momento? ¿Nos vamos a callar? ¿Por qué nos vamos a callar? Y, una última cosa. Mira, esto de la memoria democrática es que me encanta. Porque la voy a ver a la vicepresidenta, espero, defendiendo al general Baté. Reivindicando al general Baté que impidió un golpe de Estado por parte de los de Esquerra Republicana de Cataluña en el año 34. ¿Y alguien sabe quién fue el general Baté? Lo va a reivindicar ella. Porque era un demócrata. Por cierto, lo fusiló el franquismo. Pero también va a reivindicar a Melchor Rodríguez, por ejemplo. Un anarquista de la Segunda República que dicen que salvó a 11.000 presos de las cárceles madrileñas de manos de auténticos canallas que querían sacarles de la cárcel para asesinarles. Y le han puesto una calle pequeñita en no sé qué sitio de Aravaca. Le pondrán una plaza, como es debido. Le pondrán una plaza. Es decir, que me encanta esto de la memoria democrática. Memoria democrática, no memoria. Y si hablamos de memoria histórica, hablemos de memoria histórica. Y si hay que leer Azaña, leamos, lee entero. Entero, entero. Vamos a leer entero Azaña. Azaña es el que hizo, el que defendió el Estatuto del 32, el Estatuto de Cataluña. Y en su vida, desde el 32 hasta el 39, año en el que muere, dijo que le habían traicionado los catalanes desde la primera a la última línea. Es decir, cuando cojamos Azaña, sale ahí un tío, sale un tío que no ha leído Azaña, ni ha leído a nada, le cita Azaña en una frase, lee Azaña y lee lo que dijo de los independentistas catalanes que le habían engañado. Le habían engañado que en plena guerra civil le seguían engañando al gobierno de la República. Es decir, pero eso nos va a ayudar a entenderlo Carmen Calvo, la memoria democrática que va a reivindicar lo que pasó de verdad en la Segunda República. Es decir, va a reivindicar que en la Segunda República hubo quienes se levantaron contra el gobierno de la República en plena guerra civil. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, y en eso tenemos mucha culpa, los que estábamos en la transición, no hemos sabido explicar a la sociedad civil española qué fue la Segunda República. Hubo alguien, uno que se levantó contra la legalidad y por tanto tiene que pagar las consecuencias en la memoria histórica. Pero hubo mucho canalla, mucho canalla, mucho canalla que todavía no les hemos sacado a flote. Isabel. Bueno, decía el señor Corcura que estos ministros nuevos no son leídos. A mí, desde luego, me encantaría saber cuáles son los méritos que tiene la señora Irene Montero para estar donde está y me encantaría saber qué opinan las feministas y las podemitas porque yo no soy ni feminista. Yo fui ministro y era electricista. Bueno, pues a mí me parece que los méritos de esta señora, pero seguro que había trabajado en un sindicato y seguro... Y no me gana un debate nadie. Bueno, pero esta señora, esta señora, su mérito es... Nadie me ha ganado un debate, ni en el Parlamento. Pero los méritos de esta señora, ¿cuáles son? Me encantaría saberlos. Bueno, pues tiene alguno. Pregúntaselos a Pablo. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Por eso, que me encantaría que a mí, escuchar qué opinan las feministas, las podemitas de los méritos que tiene Irene Montero para estar al frente de un ministro. Igualdad. En esas minucias. Bueno. No perdamos el tiempo. Vayamos a lo sustantivo. Lo sustantivo no son los méritos que tiene o no puede tener. Supongo que los tendrá. Lo sustantivo es lo que van a hacer. Y lo que van a hacer es de lo que tenemos que estar pendientes. No hacer juicios a priorísticos. Lo que van a hacer y de lo que no van a hacer. De lo que van a hacer y lo que no van a hacer. Porque hablábamos del salario mínimo interprofesional y a mí, lo que me recuerda el globo sonda que se monta con el salario mínimo interprofesional es lo que ya vivimos con el plan. Es decir, sacamos a bombo y platillo un plan sin estar presupuestado única y exclusivamente para autobombo de un gobierno y luego pagamos las consecuencias muy a posteriori. En ese momento... Ya han empezado a llegar a Bruselas determinados informes cuantificando las promesas electorales que se han metido. Uno de los últimos que ha llegado a Bruselas... Por hoy la encuesta dice que el PSOE tiene 109 diputados. Sí, pero no tenemos elecciones, José Luis, ese es el problema. Pero vamos a ver, vamos a ver. Déjame que cuente, José Luis, ese informe. Hagamos las cosas bien. O sea, lo que ha llegado a Bruselas marca que si cogemos todo lo que se ha prometido y todo lo que está dentro comprometido ya con formaciones y firmado, es decir, el pacto de Podemos, el pacto de Esquerra, nos vamos a 35.000 millones de gasto adicional a lo que tenemos. ¿Cuánto va a suponer de ingreso o de recaudación extra a las figuras impositivas en caso de que fuesen reales y en caso de que las puedan cobrar y no salgan corriendo esas empresas a las cuales la señora Irene Montero señalaba hace bien poquito y decía a estos vamos a ir a por ellos, a estos vamos a ir a por ellos? 5.000 millones, 35 menos 5, ¿cuánto da? 30.000 millones extra de déficit. Eso es lo que está llegando en estos momentos a Bruselas. Pues Bruselas le dirá que no. Sí, lo de Bruselas diciendo que no. Bruselas le decía que no a Grecia y quebró. Le decía que no a Italia y quebró. Bruselas dirá que no. A Portugal y quebró. La oposición en el Parlamento dirá que no. Lo que hay que hacerlo es bien y hay que hacerlo no domine decir esto no sube. No, oiga, pero si nos van a dar motivos más que suficientes para criticarlos más que suficientes. Si ahora lo importante en este momento es decir qué maravilla ver mañana a Garzón prometer la Constitución que en el 1 de enero del 18 ya tenía que estar cambiada. O decirle oírle a Pablo Iglesias que cabalga las contradicciones como buen comunista. Un buen comunista lo que cabalga son las contradicciones pero que hablaba de la casta hace cuatro días y ahora la casta es él y no sólo él su parienta con él en el gobierno que tiene tela la cosa que tiene tela y ahora nos va a dar lecciones de qué. Es decir ¿de qué nos va a dar lecciones Pablo Iglesias? ¿De qué? De en fin del sexo de los ángeles de Chávez que hablaba o de Maduro que le hablaba a Chávez con un pajarito aquí en el hombro ¿de qué nos va a hablar ahora? O de que el régimen bolivariano era el que hay que poner en práctica en España es lo que decía. La sensación que tengo es de que el único punto en el que se van a poner de acuerdo y eso sí que me produce espasmo porque ya bastante debilitado está el papel de la prensa independiente en España el único punto en el que se van a poner de acuerdo es en el de silenciar determinados factores los que digan lo que va pasando con el separatismo para que no se diga los que digan lo que está pasando con el tema económico para que no se diga los que digan los que digan cuáles son que vamos a hablar en bien poquito vamos a hablar de esa investigación que ha surgido ya la Fiscalía General de Bolivia de qué pasa con las cuentas de Podemos para que no se diga en todo eso es el único punto en el cual yo veo que va a haber un acuerdo clarísimo entre Pedro Sánchez y sus ministros y los ministros comunistas separatistas no separatistas el avión en Irak lo había derribado según la información de Estados Unidos y de Canadá un misil iraní iraní bien primera reacción del régimen iraní que por cierto también le financia aquí al chico un programa primera reacción negarlo rotundamente oye fue ayer cuando se demostró habéis leído los periódicos de hoy oye si llega a ser Trump el que comete ese desaguisado oye no hay espacio pero el tema como era de Irán y tal a la tercera y la explicación es maravillosa la explicación es se nos escapó por error perdón se les escapó un misil bueno pero el problema es que tenemos complejos muchos complejos de hablar yo antes he citado a uno del MC que no acepto que me dé lecciones de nada sobre todo de nada que esté relacionado con la democracia o sea yo no acepto a quien va a hacer la cola a la tumba de Lenin o a quien va a verla y a hacerle reverencias a la tumba de Mao o a la tumba de Fidel Castro yo no le acepto ni una lección de democracia ni una lección de eso ni de progresismo que vienes tú con el progresismo a decirme que la tarjeta del racionamiento cubana es progresista pero esto que es yo he estado en Cuba yo he estado yo eso lo he visto yo he ido a comprar a un supermercado en La Habana con Carlos Carnicero verdad hemos ido a comprar a un supermercado en La Habana donde el que no tenía dólares no podía entrar y donde lo que allí había era o aquellos que tenían dólares o el cuerpo diplomático que naturalmente tenía y oye y era como el corte inglés pero el resto de la gente tenía que ir a unos mercados de chicha y nabo donde le daban fríjoles para ocho días para comer entonces y están las estanterías vacías tienes cuatro bolsas tenemos un ministro hoy de consumo que tendrá que rectificar porque cuando dijo aquello que el modelo de consumismo extraordinario era el cubano claro oiga ahora que va a decir vamos a publicidad José Luis vamos a publicidad volvemos enseguida terminamos de hablar de esto y se lo adelanto hablamos por supuestísimo de qué está pasando con esa investigación abierta ya por parte de la Fiscalía General de Bolivia que es maravilloso como se defiende Podemos dice es que eso es un gobierno golpista Poncho pero si ese es vuestro hábitat natural de ahí venís eso es lo que os debería encantar bueno les recuerdo la encuesta que tenemos para todos ustedes traiciona a Sánchez a España con un gobierno pactado con golpistas y proletarras si consideran que no 905 80 81 40 si consideran que sí 905 80 81 41 a publicidad y volvemos ya por último por mí y por Malik y por Hassan por Díxia por Díxia por Díxia por Díxia por Díxia por Díxia Y por todos mis compañeros Esto no es un juego de niños Entra en portodosmiscompañeros.es Y ayuda a UNICEF a cambiar las reglas UNICEF, hacemos que las cosas sucedan Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos Con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales La tradicional fabada Las faves con almejas Sus espectaculares verdinas Esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar El impresionante cachopo o el pote asturiano Pero también los mejores pescados Como la merluza a la sidra con manzana y almejas O el salmón del sella a la parrilla Las mejores carnes y de postre El arroz con leche con su costra de caramelo O los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente Y como aperitivo es cebollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro El paraíso de la cocina asturiana En la calle Aviador Zolita 32 de Madrid Tearabaldonado El dinero que otros te mezquinan Nosotros te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio Compra tu propia vivienda Soluciona tus problemas de deudas En ASFI Asesorios Financieros Hacemos que todos tus sueños se hagan realidad Llama ahora al teléfono 91510 2741 Y soluciona tus problemas en 15 días Estamos en un auténtico estado democrático O estamos en una patriotocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falcone es tonto Que la democracia que es lo que es amigos El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Porque se avincina una crisis de unas dimensiones extractor IEVRO 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 ¡Gracias! Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esta legislatura dure lo menos posible. Y lo haremos con la ley en la mano. Y en la sede de la soberanía nacional, como siempre hemos hecho, fieles a la Constitución y a la convivencia. Estamos preparados para limitar los efectos de este panorama desolador. Bueno, y antes de continuar, déjenme que les dé un consejo. Un consejo que se llama Divecol Forte. El principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Tengan mucho cuidado con esto. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable. Si realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano. No hagan chistes con esto. Así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. No lo olvide, Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas. En el 91 446 000 o en parafarmaciamundonatural.es. Ahí lo tienen. ¿Y qué más dice la oposición? Pues Santiago Abascal directamente llamaba hoy a las calles a las 12 y lo hacía delante de los ayuntamientos. Y lo hacía con estas frases, con este mensaje. Nos concentramos para exigir al gobierno que respete la soberanía del pueblo español y la constitución. Exigimos al gobierno de España que tal y como prometió combata a los enemigos del orden constitucional. Exigimos al presidente del gobierno que como él mismo prometió traiga detenido al golpista Puigdemont. Bueno, pues la oposición se empieza a movilizar, empieza a intentar buscar solución a lo que hay. Ahora, claro, elecciones, nos queda un buen rato, ¿no? Hasta que ya. ¿Creéis que esto aguanta? ¿Creéis que el gobierno puede ser de duración larga? Yo, mojándome, por supuesto, porque no puedo decir que lo sé, porque no lo sé, pero siendo coherente con lo que he dicho antes y con lo que creo que es muy importante y que es vital para un gobierno, para su subsistencia, que es tener un presupuesto, que es lo mínimo, yo lo veo muy complicado, porque no pueden vivir ya de la renta. Muy complicado que aguante. Muy complicado sin presupuesto, ¿cuánto puedes aguantar? Porque, claro, es que no vas a volver a prorogarlos de Montoro, es que ya eso huele, vamos, huele en que apestan. Entonces, como para tener presupuestos tiene que negociar con 16, yo lo veo muy complicado y además, claro, lo que tú has dicho antes, vamos a ver, si quieres gastar 35.000 millones y solo piensas recaudar 5.000, vas a engañar a todos los españoles, o bien porque no les vas a dar lo que has dicho que les vas a dar, o bien vas a sacarles el dinero a los que les has dicho que no se los ibas a sacar, con lo cual van a caer en unas incoherencias y no puede contentar a todo el mundo a la vez. O gastas lo que has dicho que vas a gastar y para eso tienes que sacarle a la gente la pasta del bolsillo, con lo cual vas a incumplir, de las dos formas incumples, con lo cual yo veo que es un gobierno que primero entre ellos se van a dar de leches porque son totalmente... Sí, pero para quitarles o hay una cita electoral o hay una moción. Bueno, pero claro, si tú... Y la moción de censura necesita pasar, por acuerdo con el PP, tiene que haber un candidato alternativo, tiene que ser constructivo. Pero si tú no sacas el presupuesto, si no les das a los independentistas nada de lo que dicen porque les engañas, si no le das a los de Podemos algo porque con el SMI ellos no se van a conformar. No, pero que voy a la técnica, o sea, para quitarles tiene que haber una moción. La moción en España tiene que incluir un candidato pactado por los que suman. Para sumar ese candidato necesitarías a Esquerra, a Podemos, a tal, en contra del PSOE, más quién, más Vox, más el PP. Yo me olvidaría de la fórmula de moción de censura porque es prácticamente imposible. Aquí la única forma, yo creo que van a pactar rápido los presupuestos, aprovechando el buen rollismo que hay ahora mismo después de la investidura. Esos presupuestos los van a prorrogar y va a depender mucho de lo que ocurra con la política de Cataluña. Porque el PSOE y Unidas Podemos van a poner una mega reforma estatutaria sobre la mesa y hay que ver si Esquerra lo compra o no lo compra. Y ese juego, como Torra es por ahora quien mantiene las llaves de cuándo se convoca a las elecciones en Cataluña, eso puede marcar bastante el futuro. Pero actualmente, si saca los presupuestos de 2020 adelante, yo creo que pueden luego prorrogarlos. Y ya cuando, en una insistencia de no conseguir sacar presupuestos, entonces Sánchez se verá obligado a convocar elecciones. Pero nos estamos poniendo ya en 2021, vamos, mediados de 2021. O sea, largo velocidad. Yo comparto la tesis de Carmen. Sin unos presupuestos esto no va a ningún sitio. Lo que quiero creer es que estos han sido un poco inteligentes y en la negociación del gobierno ya han medio negociado unos presupuestos. Con lo cual, en pocos días, pocas semanas, los tendremos encima de la mesa. Quiero creer si son un poco inteligentes. Y efectivamente, si eso es así, pues tratarán de aguantar todo este año y tratar de prorrogarlos. No obstante, yo creo que la agenda la va a marcar, obviamente, Cataluña. Volvemos a una legislatura en la que la agenda del gobierno y del Congreso la marca Cataluña. Y en función de lo que esté pasando con Cataluña, veremos cuándo hay elecciones. Es que estamos en la desgracia de que... Espera, solo una cosa. Estamos en la desgracia de que los presupuestos, que es el arma que tiene un gobierno para decirnos qué va a hacer, no sé qué, toda la literatura que hay sobre los presupuestos. No dependen de lo que digan esos presupuestos, sino que dependen de lo que digan unos independentistas que les importa un rábano lo que digan esos presupuestos, sino que solo quiere sacar lo que ellos... Que hay de lo mío. Que hay de lo mío, pero ni siquiera económico. Que hay de lo mío político. Con lo cual, estamos en una... Bueno, es que la gestión no importa. Estamos en una legislatura y un gobierno que la gestión no le interesa. Lo económico no le interesa. Lo único que le interesa es la propaganda y las ideas. No lo sé, yo creo que hay un gobierno que en su nacimiento genera preocupación porque es un gobierno inédito, no solo en España, en Europa. No hay ningún gobierno en Europa donde los socialdemócratas gobiernen con los comunistas, estando los comunistas dentro del gobierno. Ninguno. Por tanto, aquí estamos en una situación, en fin, atípica. Bueno, en fin, desde la Segunda República no hemos tenido un gobierno con comunistas dentro. Pero la moción de censura no es posible, porque en el primer año no se puede poner una moción de censura, además de las dificultades para que ésta saliera. En segundo lugar, yo creo que aquí lo sustantivo y de lo que tenemos que estar vigilantes es que pasa con los problemas territoriales que tienen que ver con la igualdad de todos los españoles ante la ley. Y si permanecemos en eso vigilantes y por tanto el acuerdo que ha llegado el Partido Socialista con Esquerra Republicana de Cataluña está o es respetuoso con la Constitución, dudo yo mucho que antes de las elecciones Esquerra dé luz verde a unos presupuestos. Dudo yo mucho que vayan a unas elecciones Esquerra Republicana de Cataluña habiendo aprobado unos presupuestos y no habiendo sacado cajada de la comisión que han suscrito entre ambos gobiernos. A mí eso me parece imposible. Por tanto, si Esquerra apoya los presupuestos, una preocupación más porque tendremos un resultado en esa comisión de tú a tú que han suscrito, de gobierno a gobierno, lo cual tiene tela, ¿verdad? Tiene tela. Por eso, solamente por eso, habría que decir que no a este gobierno. Pero en fin, ya le han dicho que sí. Por tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues no lo sé, no lo sé, pero desde mi punto de vista, en lo que a mí respecta, me movilizaré todo lo que pueda si existe algún peligro de que se deteriore la Constitución española por procedimientos distintos a los que fija la Constitución para modificarla. Déjame que vayamos a una cuestión, ahora os devuelvo la palabra, pero una cuestión que ha ido surgiendo durante estos días, justo antes de que se diese el respaldo en la investidura al gobierno de Pedro Sánchez, a Pedro Sánchez en primera persona, y que afecta a Podemos. Ha habido una Fiscalía General, la Fiscalía General de Bolivia, esto la gente de Podemos dice, es que no lo aceptamos. Bueno, usted acepte lo que quiera, España tiene desde el año 98 firmado un convenio de colaboración judicial con Bolivia, por lo tanto, les puede gustar más, les puede gustar menos, pero tenemos la obligación, y lo pone así tal cual, en el convenio de trasladar las solicitudes que se nos realicen y en especial las peticiones de declaración y de testimonios, que es lo que ha hecho la Fiscalía General de Bolivia, citar por los pagos que se habrían recibido por parte de los actuales líderes de Podemos y en aquellas épocas en fase de fundación de Podemos, pedir que pasen a declarar Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Íñigo Arrejón, por cierto, dos personas adicionales, José Luis Rodríguez Zapatero, el que fuera presidente de España por parte del Partido Socialista, y el ex juez Baltasar Garzón, por los pagos recibidos precisamente de Evo Morales. ¿Cuál es el origen de la investigación? Un supuesto delito de malversación de caudales públicos, se habría sacado dinero de Bolivia para pagárselo a estos señores. ¿Con qué fin? ¿Con qué montasen un partido de extrema izquierda que defendiera en Europa los regímenes populistas? ¿Para qué? Para que no se les sancionara, para que se les permitiera hacer determinadas cosas y para exportar su comunismo populista. ¿Qué era lo que querían? Tener aquí determinadas marcas como Podemos, marcas como Siriza, que fueran incrustando, que fueran lanzando lo mismo que tenían en esos triángulos populistas. Eso se ha empezado a investigar. Por cierto, hay una segunda pata de esa investigación y vamos a establecer comunicación telefónica en nada, creo que ya la tenemos, con Meibor Petit, una de las personas, una de las periodistas que más ha investigado este tipo de cuestiones. ¿Por qué hay otra patita muy delicada en la cual está directamente la DEA norteamericana, la agencia antidroga? Porque esos países, en el caso de Ecuador lo hizo, en el caso de Bolivia parece que lo ha hecho, en el caso de Venezuela lo ha hecho, en manos no solamente del dictador máximo sino también de Diosdado Cabello. Bueno, pues en Bolivia se habría obtenido dinero del narcotráfico. Para crear un circuito B, donde iba según esas investigaciones parte de ese dinero, el circuito B obtenido un narcotráfico oficializado por parte del gobierno, pues iba precisamente a pagar este tipo de cuestiones. Ergo, si unimos las dos investigaciones, sale una vía de ingreso procedente del narcotráfico y sale una vía de pago mal versado de fondos públicos que habría acabado en formaciones de extrema izquierda y a los que se ha citado a declarar son Íñigo Arrejón, repito, Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, es decir, a los fundadores de Podemos. Creo que tenemos ya comunicación, ¿verdad?, con Meibor Petit. No sé si nos estás escuchando, Meibor. Sí, sí, sí. Hola, hola. Un gran saludo desde acá. ¿Cómo le va? Un saludo muy fuerte. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo aquí en España? Ya te adelanto que la gente de Podemos se ha puesto muy nerviosa. Ha habido una especie de prisa extraña por conformar el gobierno justo coincidiendo cuando empezaban a aparecer este tipo de investigaciones. Nosotros en Oquey Diario las estamos sacando. Se les ha citado a declarar. Se ha sacado además una especie de conclusiones que Juan Carlos Monedero tenía una presencia especial porque fue una de las personas que asesoró directamente en la mecánica de cómo vulnerar por parte de Evo Morales la propia constitución boliviana, una constitución que recogía solo dos mandatos. Él consiguió un tercer mandato y quería perpetuarse en un cuarto mandato. Y ahí fue ya directamente cuando tuvo que abandonar el poder. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que sabes tú, Meibor? Sí, ciertamente este asunto que ha llamado la atención no solamente a raíz de la llegada al poder de Yanine Áñez que está ejerciendo un itinerato que ha sacado a flote estos elementos y particularmente a raíz de los sucesos que se produjeron a finales del mes de diciembre en La Paz, en la Embajada de México, donde se encuentran dos personas que tienen mucho que informar en relación a esto puesto que estaban aparentemente involucrados en el asunto. Déjame, Meibor, que le expliquemos muy rápido a la gente qué es lo que ocurrió en esas fechas. Hay dos personas, el uno era ministro de Justicia con Evo Morales, Héctor Arce, el otro es Quintana, era ministro de Presidencia, ¿verdad? Creo que era. Y estas personas que están siendo ya investigadas son personas que eran antiguos ministros de Evo Morales y se esconden, se refugian en la sede de la Embajadora de México, de López Obrador. Bueno, se esconden ahí y de pronto aparece una persona, una agregada española de la Embajada Española con cuatro, hay unas versiones que dicen cuatro, parece que al final eran seis, cuatro o seis personas encapuchadas, personas, agentes españoles y la acusación que se ha trasladado de lo que se está investigando por parte de Bolivia es si la gente enviada por el gobierno de Pedro Sánchez iba con la intención de sacar a estas personas que eran personas que tienen mucha información de lo que hacía Evo Morales, mucha información de lo que hacía Evo Morales con el narcotráfico y cuidado, mucha información de lo que hacía Evo Morales pagando a formaciones como Podemos. ¿Lo has resumido bien, Meibor? Perfectamente, lo has hecho muy bien y también pues para entender este fenómeno que se produce justamente a finales del mes de diciembre del 2019 es importante destacar otro evento que tuvo también lugar en España y en Bolivia. Se trata de un informe que se produjo en el año 2015 en el cual un militar que estaba al servicio de Evo Morales para la época, el coronel Hernán Cardoza Álvarez, y que había tenido algunos problemas y se había ido a España, él declaró justamente que había un movimiento que estaba funcionando en el cual no solamente estaba Evo Morales sino también estaba Hugo Chávez, Rafael Correa, en el cual pues se habían puesto de acuerdo para generar un financiamiento y crear un partido político que estuviera en la misma línea de la izquierda radical de ellos en España y pues en función de eso crearon una fundación que se llama Centro de Estudios Políticos y Sociales, la CEPS, y a raíz de allí se involucraron a Pablo Iglesias, a Ingo de Regón, a Julio Alegre y también a Juan Carlos Monedero en esa institución y se dice pues que a raíz de la creación de ese instituto, de esa fundación, Podemos empezó a recibir financiamiento de los grupos de izquierda, recordamos no solamente Evo Morales sino que también estaba presente en calidad de líder, Hugo Chávez y Rafael Correa de Ecuador. Y a raíz de eso que empezó a producirse en el año 2009 y 2010, se generaron todos los elementos, la selección de las personas con el liderazgo en España que pudieran encarnar el movimiento ALBA o el chavismo en Madrid y en todo el país. Y bueno, cuando se creó Podemos pues en febrero del 2014. Este informe es muy importante porque justamente es el elemento que le permite a los investigadores cazar información. Vale destacar que este individuo que presentó este informe, que era en carácter obviamente privado o secreto, Cardona Álvarez, luego en mayo del 2015 se dice que a raíz de una serie de amenazas que recibió, él se vio obligado a desmentir todo lo que allí había escrito, sin embargo hay otras personas que participaron que sostienen lo contrario. Y allí se dice algo muy importante y hay que tomarlo en cuenta porque cuando se estaba desarrollando, es un informe que tiene 34 páginas, y cuando se dice la razón por la cual se requería financiar la creación de estos grupos de poder en España, había un objetivo claro por parte de Hugo Chávez, del grupo del ALBA, de Rafael Correa y obviamente de Evo Morales, que está escrito en una página del informe donde se señala que ellos necesitaban convertir a España en la punta de entrada de la cocaína a Europa. Y obviamente esto es un escándalo. Importante destacar que esta información que se da a conocer en el 2015, que luego Evo Morales y a través de una serie de presiones intentaron congelar, salió a relucir nuevamente en el 2016 y ya se hablaba en varias oportunidades en Venezuela, se conoció acá en los Estados Unidos, y posteriormente se empezó a vincular a un... es una empresa consultora que tiene sede en México, es la empresa Neurona, que es una consultora de servicios políticos para ayudar a los candidatos a conquistar el poder. Con la que ha surgido Meibor, han surgido varias informaciones que demuestran que tenía una relación la consultora Neurona con Juan Carlos Monedero. Ciertamente, el señor César Hernández Paredes, quien es un activista de izquierda, que ha apoyado a Maduro, a Correa, al presidente actual de México, López Obrador, al kirchnerismo en Argentina, tenía una oficina y tenía relaciones directas en España, en Madrid particularmente, y se involucró desde el punto de vista de la creación de campañas electorales con gente de Podemos. Así es que estamos más o menos como en la misma línea de arranque, todos estos elementos están siendo evaluados por los investigadores en Bolivia actualmente. importante destacar que todos los personajes que aparecen en la solicitud que hace el gobierno de Áñez a España, esos personajes aparecen también en varias de las denuncias que se han hecho desde Venezuela, porque este problema y este enredo del financiamiento a Podemos, de la creación de un ente del chavismo en España, surge en Caracas y no en La Paz. La Paz se une a un proyecto que tiene origen en Venezuela desde la época de Hugo Chávez y que se fortaleció durante el régimen de Nicolás Maduro. Y tanto Pablo Iglesias, como Errejón, como Monedero, como Rodríguez Zapatero y Baltasar Garzón han estado vinculados a todos los guisos que se han manejado en relación a este tema desde Venezuela. Y si revisamos podemos observar que han estado señalados en múltiples oportunidades, ellos siempre han negado los cargos, ellos siempre han señalado que es falso, pero siempre aparecen en documentación. Efectivamente, Meibor, pues muchísimas gracias por el resumen que nos has hecho, seguiremos contactando contigo porque yo tengo la sensación barra información de que van a ir saliendo más noticias. Y más noticias, más investigación, más citaciones, más declaraciones. Muchísimas gracias, Meibor. Un gran abrazo. Un abrazo muy fuerte. Hombre, pues yo creo, os voy a pedir un último comentario porque se nos está acabando el programa, pero yo creo que la información es lo suficientemente delicada como para que Pedro Sánchez diese algún tipo de explicación. Lo digo porque si era capaz de tumbar a un gobierno, porque según él, por una sentencia a Gürtel-Majadonda, que repito, por supuesto que tiene culpables, por supuesto que tiene condenados a título penal, pero si vamos al cargo que tenía concreto y a la sentencia concreta sobre el Partido Popular, era por responsabilidad civil a título lucrativo por 200.000 euros. Entonces, bueno, me parece muy bien, oye, que todos nos rasguemos las vestiduras, pero cuando tú vienes de la sentencia de lo serio, cuando tú vienes de pactar con un partido que aparece en Fiscalías Generales por todas partes pidiendo información de su financiación y de si está ligado o no está ligado con el narcotráfico, cuando tú vienes de pactar con partidos golpistas, condenados, Oriol Junqueras, en prisión por sedición y malversación, por sentencia firme, cuando vienes de intentar un apaño con un partido, Carles Puigdemont, que es su líder, que está escondido en Waterloo, que no viene porque en cuanto pise tierra aquí, en España, resulta que se le va a condenar por lo mismo. Hombre, si eres tan púlcro, si eres tan maravilloso, si eres tan puro, a lo mejor deberías dar alguna explicación de qué es lo que está ocurriendo con esto. Bueno, es que la moción de censura se hizo para eso, porque a partir de ese momento España iba a ser una balsa de donde la corrupción iba a desaparecer, iba a ser toda transparencia, todo tal, bueno, pues entonces, oye, si hay una fiscalía de un país extranjero que te solicita que estas personas tengan que declarar por asuntos que parecen bastante graves, pues oye, que menos, yo ya estoy como corcuera, espero que menos que atiendan esa petición. Me están pasando el cartel de que estamos fuera de tiempo, así que os pido, por favor, comentario súper rápido, José Luis. A mí solo se me ocurre que se aclare, que se aclare y si le piden reclarar, que tengan la misma actitud que han tenido, por ejemplo, con Rodonzo Martín Villa, que han estado diciendo, incluso contra el criterio de la justicia española, que tenía que ir a declarar a Argentina y Rodolfo Martín Villa, con dos bien puestos, estuvo dispuesto a ir a declarar a Argentina. Isabel, Cristiano. Bueno, yo creo que es un auténtico escándalo y creo que es un escándalo en el que tienen que empezar a dar explicaciones, pero ya, y creo que en cuanto empiece las sesiones de control al gobierno, creo que este gobierno tiene que empezar a dar explicaciones de todo esto. Cristiano. Yo espero que haya una buena cobertura mediática y que el PSOE y Unidas Podemos no intenten frenar este asunto porque es sumamente grave, no es un medio de comunicación que esté señalando a Pablo Iglesias de Rejón, es un ministerio, el ministro de Gobierno y la Fiscalía General de Bolivia. Vamos a ver en qué queda este asunto y seguiremos porque va a ser el primer escándalo del gobierno Sánchez. Simplemente una cuestión, la comisión de investigación abierta, abierta por el PP en el Senado, hubo determinada persona, Miguel Ángel Martín Tortabú, presidente del Tribunal Supremo Venezolano, en el exilio porque le entraron en su casa unos señores con Kalashnikov y apuntaron a la cabeza de sus hijos, por eso se tuvo que ir a Washington, en el cual ya denunció gran parte de estas cosas, que se hizo nada, nada multiplicado por mil. Pero bueno, nos marchamos, que estamos fuera de tiempo, ¿no? Lo siguiente. Uno de los mayores escándalos, en mi opinión, recientes en España es el papel del juez de Prada cuando metió inadecuadamente, según el Tribunal de la Audiencia Nacional, comentarios que no tenían que estar en la sentencia. Sobre las declaraciones de María Orrajo. Exacto, efectivamente. Resultado de la encuesta. ¿Traiciona Sánchez a España con un gobierno pactado con golpistas y proletarras? ¿Consideran ustedes que no? ¿1%? ¿Consideran que sí, 99%? Nos marchamos, no me da tiempo ni a despedirles. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!